Es una situación que no esperábamos, que el POT fuera revocado por el Tribunal Administrativo de Santander nos pone en una situación bastante difícil, nos toca nuevamente hacer un trámite de un POT que es bastante complejo, no solamente por el Consejo, sino también por la aprobación que debe tener ante la CAS y el cabildo abierto que debe realizarse, que fue el argumento que dio el Tribunal para revocar que no se cumplió con el debido proceso. Sin embargo, cuando yo fui concejal yo hice muchas críticas y muchos cuestionamientos al POT que estaba presentando el gobierno de turno y pues esperamos, también vemos esto como una oportunidad que nos da la vida para poder corregir y para poder revisar y hacer todas esas correcciones que consideramos deben tenerse en cuenta en el Plan de Ordenamiento Territorial.